Es la ciudad, ¿logró? Ay, me dejó marcado Fue tu culpa por morderla, papá Por ridículo Oye, pero solo fue un chiste, no era para que me partieras la cara y me dejaras una cicatriz así Pues a la siguiente te parto a la mitad ¿A la mitad? Mejor no Bueno Oye, Lifa, por cierto ¿No habías recibido un mensaje de...